Música Muere una motorista en Vigo. El accidente mortal tuvo lugar en la estrada de Camposancos a las 9 de la mañana. La joven de 29 años perdió la vida al impactar frontalmente con un vehículo a la altura del pabellón de Arreoteas en Coruso. Se desconocen los motivos, pero se deduce que uno de los dos invadió el carril contrario. Carlos Núñez recibirá la medalla de oro de Galicia. En el anuncio, el presidente de la Asunta destacó al músico vigués como uno de los grandes embajadores de la música celta y gallega. Los cantantes Juan Pardo y Luz Casal también recogerán el galardón en la ceremonia del próximo 24 de julio. Refuerzo horario en Correos. Todas las oficinas abrirán el sábado de 9 a 2 de la tarde para facilitar el voto de las elecciones generales. Además, también lo harán el domingo en las principales ciudades como Vigo. Nuevas entradas para los conciertos de Castrelos. Los tickets para Pablo López saldrán el martes 18. El método será el mismo, sistema mixto, para la actuación de David Isbal. El precio será de 10 euros para el concierto de lunes 24 de julio. Por otro lado, la vareadora do Pobo habrá expediente al Concello de Vigo por el caso del patrocinio de Guns N' Roses. La ciudad se prepara para los eventos del fin de semana. Bauzas ultima el montaje de las atracciones para sus fiestas y este jueves se presentó una nueva edición de Be Cool. El evento de danza urbana llenará Porta del Sol este viernes y sábado con casi 600 bailarines. Be Cool es un evento de danza urbana que queríamos seguir consolidando en esta ciudad. Y qué sitio hemos escogido ha sido la Porta del Sol, que como sabéis la Porta del Sol es una nueva plaza dentro de los espacios culturales de esta ciudad. Presentado Carles Pérez, el Celta ofreció una nueva red de prensa con motivo del fichaje del futbolista catalán, ahora traspasado. Volver al Celta siempre fue mi primera opción, dijo Carles. En esa misma comparecencia habló Juan Carlos Calero. La mano derecha de Luis Campos asegura que ahora mismo no hay ofertas por ningún jugador de la plantilla y pide paciencia con los refuerzos.